¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra primera edición en esta jornada de martes 24 de marzo del año 2020. Una temperatura de 33 grados a estas horas en Ciudad Capital. Arrancamos de esta manera. Ya en instantes se soma también Juan Cáceres. Pero queremos comenzar rápidamente con algunos temas destacados que vamos a abordar en la jornada de hoy. Y tiene que ver con la decisión del gobierno de cerrar por completo las fronteras de nuestro país. Estamos hablando Ciudad del Este, Pedro Juan Aeropuerto hasta el fin de semana. Todavía no tiene nada que ver con la efemérides. Quiero simplemente rápidamente algunos de los temas principales para esta jornada con la que estamos arrancando. También la decisión del presidente de construir dos hospitales de contingencia. Y también a estas horas el Senado está tratando el proyecto de ley que tiene que ver con la emergencia económica y financiera. Todo eso vamos a desarrollar en esta jornada de día martes. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra efemérides. ¿Qué se recuerda un día como hoy? Recién veíamos la imagen del expresidente Raúl Cubas Grau. Y tiene que ver justamente con lo que pasaba ya por 1999 en una fecha como esta. El 24 de marzo de ese año, la Cámara de Diputados aprobó en forma mayoritaria el juicio político contra el presidente Raúl Cubas Grau, que estaba planeado para el 7 de abril. Pero el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, supuestamente por parte de un comando paramilitar, el 23 de marzo del 99, adelantó el proceso. En la mañana del 24 de marzo se presentaba una gran manifestación también de campesinos dirigida por la FNC. Ese mismo día celebraron el juicio contra Grau por no acatar el fallo de la Corte Suprema que ordenaba el regreso de Lino Oviedo a prisión. Los números de esa sesión quedaron de la siguiente manera. 49 votos a favor del juicio político y 24 en contra. Un total de 73 diputados. Sin embargo, Cubas Grau presentó su renuncia antes que el juicio tuviera tratamiento en senadores cediendo el cargo de presidente de la República el 28 de marzo del 99, cinco días después de esta crisis conocida como el marzo paraguayo. Y es momento de conocer cómo va a estar el tiempo. Jornada calurosa la de hoy. ¿Qué nos dice la dirección de Metrología a través de su reporte? Dice datos actuales, 33.3 la temperatura a estas horas, cielo totalmente despejado, una sensación térmica incluso por debajo, 31.5, la humedad del 26% y vientos del sector noreste a 13 kilómetros por hora. ¿Qué nos dice para esta tarde? Tendremos un cielo parcialmente nublado entre 32 a 33 la temperatura. Ya para la noche de 32 baja a 26 y para la madrugada de 25 grados a 21 grados. De acuerdo, reiteramos al reporte de la dirección de Metrología. Y cómo se vienen los próximos días, reiteramos, jornadas calurosas en gran parte de la República. El extendido señala que para mañana, mitad de semana, miércoles, tendremos una mínima de 20 grados y una máxima de 35. Muy similar a la de esta jornada. Ya el jueves, también con el cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 35. Se replica prácticamente para el viernes, ya en las puertas del fin de semana, con una mínima de 23 grados y una máxima de 34 grados. Ojo, pero para el sábado, ¿qué nos dice Metrología? Tendremos aparentemente un día inestable, porque se habla probablemente de lluvias para ese día sábado, con una mínima de 23 y una máxima de 33 a 34 grados. No va a variar mucho la ola de calor, pero sí probablemente haya inestabilidad climática, según el reporte de Metrología para el día sábado. Y también siempre muy pendientes a cómo está la tabla de cotizaciones a estas horas. ¿Qué nos dice el sistema cambiario? El dólar dice que se mantiene a la compra a 6.350 guaraníes y también a la venta a 6.480 guaraníes. El euro se cotiza a la compra y se mantiene a 6.750 guaraníes, mientras que a la venta a 7.150 guaraníes. El peso argentino a 70 guaraníes a la compra también se mantiene a la venta a 80 guaraníes, mientras que el real brasileño se cotiza a 1.200 guaraníes a la compra y a 1.310 guaraníes a la venta. Y estos son los tres temas abordados a partir de ahora con relación a esta sensación que a veces uno tiene con las noticias. La primera de ellas me preocupa y tiene que ver con el remarcaje de precios. Ayer hubo un montón de escenas de denuncias de gente, televidentes, que llamaban, incluso enviaban la fotografía de sus facturas de los supers y otros comercios sobre el remarcaje de precio. Y realmente preocupa el resultado del informe semanal oficial del monitoreo de la Secretaría de Defensa del Consumidor, SEDECO, donde claramente se puede observar que varios productos de la canasta básica se redujeron sus precios, sí, de la canasta básica. Esto en la zona de Asunción y área metropolitana. Pero, ojo con esto, subieron algunos productos. Puchero, por ejemplo, sí, se confirmó el remarcaje hacia arriba. La zanahoria, el locote, la papa aumentaron. Dicen ellos, supuestamente por la variación de precios, porque son productos que se importan desde Argentina y Brasil. Los resultados de esta medición van totalmente en contramando de las múltiples quejas ciudadanas respecto al remarcado de precios en medio de esta crisis económica desatada por el coronavirus. Ya la gente de SEDECO reportó o informó que va a presentar próximamente un reporte identificando incluso los sitios donde se dieron este remarcaje de precios en detrimento a la situación complicada de la gente ante esta crisis sanitaria. Y la siguiente historia realmente me alarma de solo pensar que una empresa que tuvo conocimiento de que uno de sus empleados estaba bajo sospecha y posteriormente, después, incluso tuvo de cuarentena, no haya tomado los recaudos necesarios dentro de su personal. Este fue el caso de un frigorífico que, según la Fiscalía, después de la intervención el día de ayer, se veía claramente que no aplicaron los protocolos establecidos para dichos casos. Según la propia Fiscalía, la que intervino no se aisló a sus empleados y tampoco paró su producción. El resultado de la intervención fue la realización de observaciones a las infracciones. La empresa, por su parte, alegó que cumple con lo dispuesto por el Ejecutivo que establece que las firmas dedicadas a la producción de alimentos sigan operando. Nadie dice que no operen, pero que sí tomen los recaudos necesarios en cuanto a la aglomeración. Más que nada, ante la sospecha de que uno de sus empleados estaba monitoreado e incluso bajo observación médica por un caso de COVID-19. Número 2 La siguiente historia me alegra. Sé que es una situación complicada, uno va a decir, ¿por qué tanta alegría por una situación compleja de la gente infractora que está justamente ante esta situación? Me refiero a la infracción de la cuarentena. Me alegra porque es una manera también de enviar señales claras. Me alegra la propuesta de la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, que los que violen la cuarentena ayuden en los hospitales. Además, la titular de la cartera de Estado pidió a la Corte, a través de una nota que estamos viendo en imágenes, esta medida alternativa para los que incumplan la medida restrictiva con la imposición de prestar servicio en centros sanitarios, en vez de enviarlos a comisarías o cárceles donde van a estar aglomerados. De hecho, en las cárceles ya no se reciba más presos. El Código Procesal faculta al juez a disponer de medidas alternativas que no están expresamente en la ley. Es importante que esta gente entienda de una vez por todas de que hay que ponerle pecho ante esta situación y la única manera en que todos podamos colaborar. Y si hay una medida que se restringe, que se incumple, que sean estas las medidas para que entiendan que realmente es una situación grave y complicada. Vamos a ver qué finalmente determina la Corte ante esta propuesta de la ministra de que los que violen la cuarentena ayuden en los hospitales. Atención a Píbal está tratando este proyecto de ley remitido por el Ejecutivo que tiene que ver justamente con esta situación de emergencia. Lo tenemos a Mariano López justamente desde la Cámara Alta para que nos comente cómo está la discusión, la tratativa allí. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le dan? Se habla a todos los compañeros y a los televidentes. Efectivamente, el Congreso Nacional está tratando este proyecto de ley. Es muy importante explicar un poco el proceso que tiene que atravesar un proyecto de ley porque el Presidente de la República propuso esta ley con medidas para poder mitigar el impacto de la pandemia del coronavirus. Esto tiene que pasar por el Senado. Luego se habla de que la Cámara de Diputados, una vez que sancione la Cámara Alta, también los diputados se estarían reuniendo para darle rápido trámite a este planteamiento. Carlos, queridos compañeros y televidentes, Me gustaría, mientras están en estos momentos dada introducción al proyecto de ley, ahora comienza el tratamiento, nada más destacar algunos artículos de este proyecto de ley que, de hecho, también los compañeros de producción tienen a mano. El artículo 17, Carlos, habla sobre el pago de las facturas por los servicios básicos de ANDE, ESAP y COPACO, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, que van a poder ser diferidas temporalmente y este plazo podrá ser prorrogado de acuerdo a las condiciones económicas y a la posibilidad de financiamiento. Creo que tenés ahí a la vista el artículo. Está. Y los siguientes párrafos, Carlos, van explicando justamente, creo que la gente se pregunta qué va a pasar con la deuda acumulada, etcétera. Lo tenés a la vista, creo que también podemos detallar un poco. A ver, si me permitís, entonces yo comparto la lectura que tengo mejor. Sí, por favor. A ver, artículo 17 de este proyecto de ley que está ahora justamente en estudio. Dice, el pago de las facturas por los servicios básicos de ANDE, ESAP S.A. y COPACO S.A., correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, podrán ser diferidas temporalmente. Este plazo podrá ser prorrogado de acuerdo a las condiciones económicas y a la posibilidad de financiamiento. Las obligaciones sin pagas resultantes de esta medida temporal podrán ser financiadas hasta en 18 cuotas sin recargos ni intereses. El Consejo Nacional de Empresas Públicas establecerá las categorías de usuarios y fajas de consumo que estarán sujetos al presente artículo previa aprobación del Equipo Económico Nacional, incluyendo preferentemente a MIPIMES y sectores vulnerables. El Poder Ejecutivo podrá disponer del 20% de las utilidades netas no capitalizadas que resulten en el ejercicio 2019 para la canalización de estos recursos. Bueno, esto ya es una cuestión que tiene que ver con lo que podría disponer. Acá está lo más importante arriba. Y ojo con esto, porque dice que esto, a ver, no es que va a beneficiar a todos, sino a los sectores más vulnerables. Efectivamente. Habla de esas categorías de consumo, me imagino que tiene que ver con las categorías residencia, categoría comercial, que son las categorías que normalmente utiliza la ANME, ¿verdad? Eso ya vamos a ir conociendo un poco cuando se vaya detallando todo lo que respecta a estos artículos, porque de esta sesión también están participando viceministros del Poder Ejecutivo, Óscar Llamosas y Óscar Orubé. Se encuentran justamente aquí para poder disipar todas esas dudas, Carlos. Y nada más también para que la gente ya vaya haciéndose idea de lo que van a debatir los senadores. Podemos pasar al siguiente artículo, el artículo 22. Ahí tiene el artículo 22. ¿Sabes por qué este artículo es importante, Carlos? Porque acá es donde se habla de una especie de pago excepcional que va a hacer el Estado a personas en situación, por así decirlo, vulnerable, trabajadores que se encuentran en situación de informalidad. Se habla de un pago de unos 500 mil guaraníes aproximadamente en caso, siempre y cuando en caso de que se apruebe. Los detalles, señor, los tiene usted allí a la vista. Exactamente. Artículo 22, autorízase al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a implementar medidas para salvaguardar los ingresos de los trabajadores en situación de informalidad. Ojo con esto, trabajadores en situación de informalidad. Gente que no recibe un salario mínimo que se gana el día a día. A tal efecto, el Poder Ejecutivo podrá otorgar un subsidio del 25% del salario mínimo legal vigente. Este beneficio podrá ser otorgado hasta dos veces por el mismo monto y será abonado a los beneficiarios a través de entidades de pago. Previa autorización del Poder Ejecutivo, las entidades que presten el servicio de pago podrán bloquear la utilización de sus sistemas de pago exclusivamente para compras a ser realizadas en supermercados y farmacias a fin de garantizar el destino del subsidio. La proposición del bloqueo para esos fines específicos será autorizada a través del Poder Ejecutivo. ¿Me escuchaste? Y luego también ahí habla de que el beneficio se podrá otorgar a trabajadores por cuenta propia o dependientes de mis pymes. Es decir, ese emprendedor, esa emprendedora que tiene un pequeño negocio siempre que sea mayor de edad y no cotice a la seguridad social tampoco deben ser funcionarios públicos, contratados de ningún organismo o entidad del Estado. Esto se está debatiendo. Quiero nada más insistir con eso, Carlos, porque hay mucha ansiedad por parte de la ciudadanía. Esto se está debatiendo ahora y existe la posibilidad de ese pago, un subsidio de 25%, es decir, unos 500 mil guaraníes aproximadamente. Y esa plata, esa plata, Carlos, solamente para compras de supermercados y compras en farmacias. Estamos hablando para cuestiones urgentes. Claro, importante esto destacar y anoche, ya lo decíamos justamente en el noticiero central con Aníbal y con Mercedes, es importante que esté directamente direccionado ese dinero. Me pareció muy interesante el tema de la entrega de la tarjeta y que permita simplemente o solamente la compra de los supermercados porque no va a faltar a quien que reciba el efectivo y termine en una despensa o en una bodega comprando packs de cervezas. Lo que se pretende justamente es eso, evitar que el destino de esa plata no sea justamente para la compra de alimentos. Y también que las empresas que van a proveer de estos insumos, los supermercados que van a aceptar esta tarjeta de tipo débito, también lleven en cuenta de que solamente se pueden comprar estos insumos de alimentos o en la farmacia, que no termine después también la fila de supermercado con esta tarjeta de subsidio y que esté alcohol u otras cuestiones que nada tengan que ver con la canasta básica familiar. Efectivamente. Entonces, siguiendo con el recorrido, con el debate que se va a realizar aquí en la Cámara de Senadores, señora, señor, propuesta del Ejecutivo. Vamos a hablar, Carlos, porque he destacado así los artículos, creo que le interesan directamente a la mayoría de los televidentes. Artículo 52. El artículo 52, Carlos Troche, habla sobre el tema alquiler. Muy importante. ¿Vive en un departamento la gente que alquila una vivienda? Bueno, cualquier piecita de inquilinato. Claro, cualquier piecita de inquilinato. Hoy estamos muy pendientes porque la gente tiene justamente esa dificultad ante la imposibilidad de ganarse. Porque me supongo, el departamento ya está viendo clase media para arriba. Igual, también está con ese inconveniente. Pero imagínate a aquellas personas que todos los días salen a vender su chipa, sus yuyos, que viven en un inquilinato, en una piecita, que tienen que pagar 700, 800 mil guaraníes, que no van a tener. Entonces, la idea es que este artículo de la ley los cuide y los proteja. Efectivamente, él habla de una salvedad. Voy con el primer párrafo, me parece, y continúa usted, Carlos. El incumplimiento en el pago de los alquileres no será causal de desalojo hasta el mes de junio del presente año, siempre que se justifique, ojo con esto, el pago de cuanto menos el 40% del valor del alquiler mensual. A modo de ejemplo, y para ir haciéndolo mucho más práctico, ¿verdad? Yo pago un millón de guaraníes por el alquiler de esa piecita de un departamento, de una asociación, qué sé yo, un millón. Y, por lo menos, en estos meses siguientes, yo debería pagar 40%, es decir, 400 mil. 400 mil, exactamente. Eso para que vos te ajustes a esta legislación, a esta protección, al desalojo. Es una protección, exactamente. ¿Qué pasa con eso que se acumula? A ver, dice, las sumas que queden pendientes deberán ser prorrateadas y sumadas al valor del alquiler mensual a ser pagados en su totalidad a partir del mes de julio. Las deudas prorrateadas deberán ser canceladas en un plazo máximo de seis meses. El no cumplimiento de lo previsto en el presente artículo habilita al locador a solicitar eventualmente el desalojo correspondiente. Claro, te da la posibilidad a partir de julio, en un plazo de seis meses, refinanciar esa deuda con el locatario. Claro, claro, claro. Hasta tarde o temprano vas a pagar, paga esos 400 mil de momento porque te cuesta, porque está difícil la situación, pero posteriormente vas a pagar el un millón mensual, que corresponde ya al mes de julio en adelante, y hablas con el propietario, con la persona que te está alquilando la forma de ir financiando lo que se generó en deuda. Tarde o temprano uno va a pagar, pero una facilidad. Claro, acá, importante aclarar, acá no es con donación de deuda, es la posibilidad de que si no tenés ese dinero para la totalidad, pagues un 40% y el resto que no vas a pagar durante los próximos tres meses, a partir de julio, puedas sumar a tu alquiler e ir pagando en cuotita, pero tenés que pagar. Ahora, ojo, el incumplimiento, dice el artículo también, le da pie al locatario a solicitar tu salida, tu desalojo, perdón, tu desalojo, estoy pensando en el artículo. Entonces, muy claro realmente, muy claro el artículo, que creo que son los más importantes dentro de este proyecto, después ya tiene que ver con la deuda del Estado, con las inversiones, pero esto es lo que le interesa a la gente, a la que está ahí en el día a día, viendo qué posibilidad tiene de pagar o no su WhatsApp, su luz, su teléfono, y este tema del alquiler, que era un tema muy sensible, que la gente estaba pidiendo que baje línea el Ejecutivo a través de una ley. Efectivamente, y lo están debatiendo ahora, en este ambiente, quiero mostrarte con imágenes de Diego, ya que esta sesión que se está teniendo es la segunda sesión extraordinaria que está teniendo ahora la Cámara de Senadores para tratar este proyecto que fue remitido por el Poder Ejecutivo. Además, Carlos, y te pido disculpas por la desproligidad, hay un artículo donde se habla del pago. A ver, vamos al artículo quinto, si tienen allí a mano. Porque hemos hablado de lo que le interesa a la ciudadanía que está en su casa, viéndonos a la gente que respeta la disposición del Poder Ejecutivo. Pero en el artículo quinto, Carlos, se habla de una gratificación especial para esa gente que está al frente de batalla. Personal de salud. Sí, para el personal blanco. El artículo quinto dice, autorízase el pago de una gratificación especial, en carácter de excepción, al personal de salud afectado directamente a la atención de la pandemia, que no podrá ser superior a dos salarios mínimos. De acuerdo a las condiciones financieras del Estado, podrá otorgarse una segunda gratificación de hasta el mismo monto, es decir, dos salarios mínimos. Una gratificación que también contempla, reiteramos, esto se está tratando, no es un hecho que eso se va a dar, pero el debate está instalado y ya dependerá de los legisladores finalmente. Bueno, finalmente esta consulta ya Juan Cáceres también se suma a nuestra transmisión. ¿Esto ellos presumen de que van a aprobar para esta jornada el día de hoy? Sí, todo apunta a que sí. La Cámara de Senadores ya tuvo una sesión previa, una sesión extraordinaria, 11 puntos, Carlos. Le metieron pata, como se dice, le dieron agilidad al debate, 11 proyectos fueron ya tratados, ahora es una segunda sesión extraordinaria, ya han tratado previamente 7 puntos y se estuvieron ahora en el octavo punto donde están debatiendo lo que respecta a este proyecto remitido por el Ejecutivo. Si lo aprueban hoy, probablemente ya mañana o esta misma tarde, Pedro Aliana ve a conocer la convocatoria de la Cámara de Diputados para darle, reitero, agilidad a este trámite. Dale, pendientes acá al desarrollo de esta información, reiteramos lo que está pasando en la Cámara de Senadores, ni bien en Mariano haya alguna novedad, alguna aprobación de esta ley después de los debates, hacernos saber, por favor, que vamos a estar en contacto contigo. Así será, Carlos, y cuando hablen los viceministros, quiero nomás mostrarte la imagen de ellos para cerrar, ahí están, Oscar Uruguay, viceministro de la SEP, y Oscar Llamosas, viceministro de la Administración Financiera del Estado, que ya se encuentran aquí. Cuando ellos hablen, me imagino, se van a disipar todavía más las dudas, así que en cualquier momento volvemos a comunicarnos. Por favor, gracias Mariano, un abrazo. Gracias, gracias. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un saludo también para la teleaudiencia. Haciendo un poco la salvedad, la sala de sesiones de la Cámara de Diputados ahora funciona como Cámara de Senadores. Sí. Por una cuestión de protección e higiene. Y ahí se va a hacer mañana probablemente la sesión también. Importantísimo. Carlos, te traje un regalo simbólico para seguir protegiéndonos. Ahí estamos. Estuve por la INAC hace unos minutos. Ah, mira, mira. Y este alcohol en gel es el mismo. Habitualmente me regalaban mermelada adentro. ¿Verdad? Sí. Bueno, este alcohol en gel ahora se reparte o se repartía en todo caso, ¿no? A los pasajeros que llegaban hasta el siglo Petirosi y lo utilizaban como centro de entrada a nuestro país. Bueno, a partir de hoy, totalmente cerrado. Ya están suspendidos ningún tipo de vuelo, ni privado, ni comercial, solamente vuelos de emergencia. Reportar a la INAC. Enseguida vamos a compartir la precisa acerca de esto. Y también lo que decía hoy el ministro del Interior, se están endureciendo, la gente no está entendiendo sobre el tema de la cuarentena, las actividades. Ojo, la gente que nada tiene que hacer en la calle, no salgan. Hay una propuesta por parte de la ministra de Justicia también, aquellos que infringan la cuarentena, en vez de estar ahí todo aglomerado en la comisaría, a los frentes de batalla, ¿dónde? A los hospitales, a limpiar, a desinfectar. Una propuesta de la ministra que tiene que evaluar la Corte Suprema de Justicia. Totalmente. Vamos a tener eso y mucho más después de la pausa, ¿te parece? Vamos a los títulos. Gracias por el gel. Entregado. Gracias. 13 con 38 minutos en la República del Paraguay. Reiteramos, temperatura de 33 grados. Esta mañana volví a hablar el ministro del Interior, Euclides Acevedo, sobre esta situación, sobre las restricciones, las preguntas, las recomendaciones, qué se puede hacer y qué no. Y esto porque, evidentemente, Juan, la gente no termina de entender la gravedad de esta situación. Sobre todo, Carlos, por la cantidad de pedidos de cierres de frontera que hubo. Imagínate anoche, con la confirmación del segundo caso de fallecidos, la gente iba hasta el puente de la amistad a exigir explicaciones a los funcionarios de migraciones y también de salud, de por qué seguían ingresando paraguayos desde el lado brasileño. Claro, ojo, yo no estoy de acuerdo con cerrarle nuestras fronteras. Ojo con eso, porque el Paraguay... No puede rechazar a sus con nacionales. El Estado tiene la obligación de repatriar a sus con nacionales. Yo, Paraguay, estoy afuera, quiero entrar a mi casa y esta es mi casa. Ojo con eso, por un lado. Pero por el otro, no puede permitir salud pública ni cualquier otro organismo del Estado que vos recibas, tome la temperatura, firme, supuestamente, una declaración jurada en la que vos te comprometes a una cuarentena y decirle, anda a tu casa al interior. No, tampoco. Habrá gente de grupo de 200 paraguayos a cuarentena obligatoria bajo el chequeo cuidado de salud pública, de policías militares, para que si hay un virus que no se propague, porque si goleja y que se vaya al interior, no, ¿para qué entonces todo el esfuerzo de la gente? Claro, y el cierre de fronteras, Carlos, ya es un hecho por un espacio de cinco días en principio que se extiende hasta el sábado, tengo entendido. Hasta el 28. Pero igual los con nacionales están viniendo, hay vuelos pendientes desde Brasil. En este momento hay un vuelo que, me actualizan ahora, Carlos, requiere de una autorización para que salga de San Pablo y llegue a territorio paraguayo. La autorización de las autoridades paraguayas, para que le permitan volar desde San Pablo a Asunción. Claro, pero eso prácticamente ya no estaría ocurriendo. Así que hay todavía vuelos pendientes y paraguayos varados lastimosamente en ese lugar. Bueno, Leila estuvo acompañada de cerca de esta conferencia de prensa con el ministro del Interior, ya a quien la saludamos desde el Palacio de Gobierno. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Leila. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo también para Juan y los televidentes. Y se sintieron bastante fuertes las protestas y los descontentos anoche a través de las redes sociales luego de darse a conocer los nuevos datos de pacientes confirmados con COVID-19. Y justamente esta mañana, cerca de las 11.20 aproximadamente, iniciaba esta conferencia de prensa ofrecida por el ministro del Interior, Euclides Acevedo, y así también por la directora de Migraciones Ángeles, Arriola, quienes hacían este anuncio del cierre total de fronteras de puertos y por supuesto también del aeropuerto, esto que ya era anunciado cerca de la medianoche incluso, esto para evitar el ingreso de extranjeros, decían ellos, no así de mercaderías, pero referían también y hacían una aclaración en este caso, no solamente de extranjeros. Con el cierre de fronteras se impide también el ingreso de con nacionales que a partir de ahora quedan a cargo del consulado hasta el día 28, hasta donde se tiene previsto este cierre total de fronteras y luego se va a realizar la repatriación, como bien ya estabas mencionando vos, Carlos, pero ¿qué va a pasar con estas personas que luego sean repatriadas a nuestro país? Van a ser destinadas a instituciones militares para guardar la debida cuarentena. Escuchemos lo que decía el ministro. Que en el estricto cumplimiento del decreto 3478 se ha dispuesto el cierre total de las fronteras, aeropuertos, puertos de tal suerte a impedir de manera temporal, pero de manera estricta el ingreso de personas que provengan del extranjero, salvo las mercaderías y aquellos productos necesarios para la subsistencia y el comercio. Esto no quiere decir que el Estado abandone a los connacionales. Los connacionales de aquí hasta el domingo estarán a cargo de los consulados correspondientes, como lo establece la ley. El gobierno tratará por todos los medios de la repatriación oportuna de los connacionales. De momento las fronteras están cerradas y Dirección de Migraciones, Ministerio de Salud Pública y las fuerzas de seguridad del Estado estarán estrechando filas para encontrar el protocolo necesario y aplicar de manera drástica el protocolo sanitario. ¿Por qué? Porque esto es cuestión de vida. Esta es una semana de sacrificio. Pedimos la comprensión de los ciudadanos y las ciudadanas, entendemos la angustia y la preocupación de las familias que tienen a sus hijos y a sus parientes en el extranjero. Pero así como comprendemos, entendemos también su compromiso ciudadano en pos de la vida. El derecho a la vida está por encima de cualquier otro derecho. Y por último, esta es una semana de sacrificio. Es una semana durísima. Pero estemos en calma. La Pascua está por llegar. Tengo entendido que son 72 los paraguayos, o un poquito más, no tengo la cifra exacta, que serán atendidos por los cónsules de los sitios donde están. Y les aclaramos, los próximos que ingresen a partir del domingo serán destinados a instituciones militares, donde guardarán reclusión voluntaria y bajo estricto control del Ministerio de Salud Pública. Bueno, a partir del próximo domingo, la disposición es que las instituciones militares estarán a cargo de las personas que se someterán a la cuarentena. Y vamos a recurrir, y de hecho lo estamos haciendo a todos los mecanismos tecnológicos. Estamos trabajando con MITIC, Migraciones, Policía y Ministerio Público, en una aplicación de tal suerte a controlar por la vía de los celulares a aquellos que están en cuarentena y si se escapan y serán castigados. Es más, estamos pidiendo a los más pudientes que nos presten sus drones, porque vamos a tener que recurrir a la tecnología para controlar a aquellos que incumplen con las disposiciones sanitarias. Lamentablemente el acatamiento que hoy tenemos es un acatamiento por el miedo y lo que queremos es que el acatamiento sea por la convicción. Por eso es importante la contribución de los medios de comunicación que son comunicadores oficiales de noticias, oficiales de informaciones, oficiales de tal suerte a recurrir a una pedagogía familiar para que salgamos de este momento de crisis y necesidad. Bueno, es lo que mencionaba entonces el Ministro del Interior se tienen contabilizadas hasta ahora 78 personas que ya están a cargo de los consulados correspondientes también en los diferentes países donde se encuentran y que se espera que sean repatriados al cumplirse esta fecha hasta donde se tiene prevista o previsto este cierre de fronteras. Y lo que decía también el Ministro del Interior aparte de nuevamente hacer énfasis en cumplir con las medidas de seguridad correspondientes y medidas sanitarias por sobre todo es que a partir de ahora van a apelar a los drones también para empezar a controlar a las personas que no están cumpliendo con las medidas de cuarentena y en otra parte de la conferencia también recordaba sobre los números habilitados para hacer los reportes el 154 que está habilitado para las personas que quieran informar acerca de síntomas respiratorios o de alguna persona que tenga estos síntomas o también así el 911 para casos de urgencia y por ejemplo también personas que no estén cumpliendo con la cuarentena de vida y por supuesto también decía que el Ministerio Público va a actuar en este sentido. También hablaba creo que en algún momento se le preguntó el tema del 911 porque está saturado el sistema y pedían por favor que todo lo relacionado al tema de coronavirus de denuncias pasen al 154 o a la comisaría más cercana porque ayer salió la gente del 911 por favor dejen de llamarnos a nosotros está el teléfono habilitado al 154 u otro sistema también de comisaría más cercana. A síntomas cuestiones médicas el 154 hay una veintena de personas preparadas con conocimientos médicos para asesorar pero decían los especialistas también Carlos tampoco es un consultorio a distancia no es consultar por whatsapp con el médico si uno tiene síntomas graves debe acercarse hasta un centro asistencial para ser atendido como corresponde. Bien Leila gracias por este reporte muy amable buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno decía esta mañana también el tema de la cuestión del proyecto de ley de la gratificación especial que se prevé para el personal de blanco que está expuesto que está ahí en el frente de batalla que es la gente que está poniendo pecho ante esta situación y que se podría establecer a través de este proyecto un pago especial por este momento de crisis pero ojo saltaron también algunos administrativos y operativos me refiero a camilleros a choferes de ambulancia reclamando también esa misma gratificación porque dicen ellos también estamos nosotros trabajando aquí y no nos llevan en cuenta no solamente enfermeras médicos y uno de ellos de un hospital público grabó el video y queremos compartir con ustedes justamente sobre este reclamo de salud no se olvide que dentro del sistema de salud no solamente están los de blancos enfermeros ni doctores también están los administrativos también están los choferes de ambulancia servicios generales que nosotros también nos vamos a trabajar nos vamos a exponernos todos los días yo desde aquí desde el instituto nacional del cáncer estoy también dando mi apoyo mi solidaridad también exponiéndome así que señor ministro le pido por favor que no se olvide de los otros sectores también bien que sabemos que no todo el ministerio de salud gira en torno a gente de blanco bueno es un recordatorio más que nada para el ministro de que si hay todo un equipo que está trabajando en los distintos hospitales pero que no todo gira en torno a médicos y enfermeros sino también hay otros operativos lo tenemos a Walter que es el responsable de este video Walter Jiménez ¿cómo te va? buenas tardes buenas tardes Carlos Troche y es así más que nada el video de ayer que justamente filmé es como un modo de recordación y pedirle también al doctor Ramazoleni y recordarle que detrás del sistema de salud no solamente están los de blanco en nuestro caso por ejemplo los más vulnerables son los que están en portería que son como un filtro que reciben toda clase de gente que vos no sabes quién tiene virus y quién no también están la gente de limpieza mucamas lavandería más que nada ayer estaba un poco indignado por la declaración y por el periodista en un momento preguntó también si quién es lo que iban a cobrar ese plus a lo que dijo personales de blanco entonces justamente a eso respondí con mi video espero que se haya entendido porque no solamente personal de enfermería y médicos son los que están dentro del sistema de salud no solamente ellos están batallando también nosotros los administrativos si te escucho ustedes están tomando algún tipo de medida de prevención en este momento en el hospital del cáncer en el sentido de oficinas portería lugares en común circulación de personas solamente nosotros tenemos la forma de cuidarnos es lavarnos las manos con agua y jabón utilizar el alcohol en gel nada más creo que se iba a comprar también esa pistolita para poder medir la temperatura pero creo que eso no prosperó al menos no sé en qué estado se encuentra eso pero medida de prevención no o sea que prácticamente si hoy yo no soy funcionario de salud si no estoy dentro del ámbito entonces prefiero quedarme en mi casa a cuidar de mi hijo y hacer la cuarentena como se debe en mi casa Walter sabemos que el hospital del cáncer no es un hospital de referencia para cuestiones respiratorias pero igual sumamente vulnerable porque el que tiene algún inconveniente va a terminar allí pidiendo asistencia médica y uno no sabe en qué condiciones llega del total del personal me refiero a toda la gente que trabaja en ese hospital qué porcentaje es donde vos estás en el grupo en el que estás vos me refiero a choferes porteros guardias limpieza de un a ver de un ciento por ciento qué porcentaje es ese operativo administrativo al que vos te referís nosotros operativamente el cien por ciento estamos trabajando hacemos cierto hacemos un sistema de guardia ningún servicio del hospital nacional del cáncer está resentido porque están todos están todos los personales atendiendo no hay ninguno claro pero qué porcentaje si hay cien bueno setenta son médicos y treinta son administrativos operativos a ese porcentaje me refería Walter ya estamos miti miti somos casi setecientos funcionarios en las cuales se dividen en los tres turnos prácticamente nosotros seríamos cincuenta y cincuenta en las últimas estadísticas estamos allá como doscientos cincuenta administrativos más o menos ya y ustedes están a full cumpliendo con los horarios normales incluso algunos claro que sí sí toda la vida como te digo si fuera por mí yo me hubiera quedado en mi casa ya que si es que no se me va a considerar estar dentro del sistema de salud pero sí estoy poniendo pecho me expongo estoy yo a diez minutos de mi casa pero por el camino del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo puedo pescar el virus bueno Walter ojalá que las autoridades reciban este reclamo esta preocupación no denunciación no una preocupación exteriorizar también nosotros estamos en el frente de batalla y bueno también queremos ese mismo reconocimiento que es lo que ustedes piden Walter gracias gracias por tu tiempo muy amable gracias a ustedes hasta luego gracias gracias el personal hospital del cáncer exactamente así como Walter hay muchísimos administrativos que están expuestos son la gente que hace funcionar los hospitales que pasa si se requiere una orden enorme de insumos o de otro tipo de equipos obviamente se encarga el personal administrativo de cada centro asistencial y bueno él es chofer ambulancia están principalmente las limpiadoras que son las que tienen que entrar a desinfectar los sitios donde por donde pasan los pacientes un montón de gente que operativamente les sigue a 50 y 50 ponen en funcionamiento el hospital bueno el tema de las medidas de control que está pasando que pasó hoy en la costanera bueno hoy siguió intensamente el control Carlos para ver un poco a qué vienen las personas a la capital si vienen por trabajo o cuál es su motivo de extrema necesidad bueno siguen intensamente los controles hoy el propio ministro de defensa participó en estos operativos cómo se está realizando estos controles qué es lo que se pide a los automovilistas bueno estamos monitoreando el sistema de control implementado por efectivos militares y policiales el control debe ser y veo que es escrito identificando las personas que vayan hacia el centro solamente aquellas que tienen actividades imprescindibles esa es la idea es el sentido del decreto del poder ejecutivo y bueno si tienen las acreditaciones correspondientes están pasando es imprescindible tener el certificado de trabajo que están yendo a realizar labores imprescindibles debería tener debería tener cada empresa debe estar proporcionando un certificado que acredite la realización de actividades impostergables la fuerza armada está cooperando en el control en el sistema de seguridad pero más que todo acá más que todas las medidas establecidas en los diferentes decretos del poder ejecutivo aquí lo que se tiene que aceptar y se tiene que tener la plena la plena convicción de que se debe acatar las medidas establecidas de la conciencia del ciudadano es muy importante si el ciudadano no tiene conciencia de que se debe evitar aglomeración y actividades innecesarias va a resultar muy difícil llegar al objetivo de este operativo se está apelando la conciencia del ciudadano se lo dice para que que se quede en la casa que tenga un comportamiento adecuado a la exigencia del momento porque esta es una una coyuntura muy especial son las 14 con 3 minutos en toda la república repasamos rápidamente los datos del tiempo tenemos 33 grados de temperatura el cielo está despejado la térmica es de 31 grados la humedad es del 26% soplan vientos del noreste a 13 kilómetros en la hora en lo que resta de esta jornada vamos a tener máximas de hasta 36 grados y mínimas de hasta 21 grados en la noche y madrugada vamos a ver cómo va a estar el pronóstico del tiempo para lo que resta de esta semana hoy es martes vamos a ver cómo va a estar este miércoles jueves y viernes también muy caluroso con máximas de hasta 36 grados en promedio bueno estoy mirando lo que pasaba anoche en Ciudad del Este esta situación que tiene que ver con con nacionales que estaban regresando desde el Brasil y esto alarmó preocupó y activó también el sistema de salud y también la gente de migraciones incluso la propia gente de Ciudad del Este que se hizo eco de esta situación Juan exactamente Carlos son 120 personas que ingresaron vía Puente de la Amistad finalmente todos ellos fueron subidos a dos buses y traídos aquí hasta la capital pero no están todos perdón creo que están 70 nada más 72 y el resto vamos a preguntar cuál es la distribución exactamente vamos a preguntar eso y precisar pero mientras tanto les contamos este operativo llegaron desde San Paulo el epicentro de la enfermedad por así decir al menos aquí en la región sudamericana ellos residían en el vecino país pero decidieron volver por la pandemia del coronavirus el gobierno ordenó que hagan cuarentena en un hotel de Asunción de Asunción de Asunción y van a permanecer y van a permanecer ahí por ese tiempo en razón para evitar la propagación del virus Comisario ¿cuál es la indicación que recibieron ustedes para poder certificarse que se cumpla con esta cuarentena? Bueno nosotros vamos a estar en permanente contacto con la gente de la administración tenemos la lista de los de los 72 entonces cualquier movimiento que ellos puedan hacer para salir de ahí entonces nosotros vamos a estar ahí para impedir esa salida Ahora Comisario ¿anocha qué hora más o menos ustedes recibieron el aviso que estos compatriotas estaban llegando a nuestro país? Y más o menos una hora antes de su entrada acá ¿Acompañaron hasta el momento en que estaban siendo metidos al hotel? Así mismo es el personal de esta comisaría estaba en el lugar para acompañar el procedimiento de desembarque y para su posterior acomoden sus distintas habitaciones Bueno ¿qué pasó Carlos? Estas personas están en este momento en un hotel de Asunción resguardados por policías y efectivos de las Fuerzas Armadas solamente para precisar esto Bajo el chequeo permanente de salud pública también Exactamente Van a cumplir ahí un periodo de cuarentena Pero ¿qué pasó con estos buses que fueron utilizados para este traslado desde Ciudad del Este hasta Asunción? Llegaron hasta la zona de la caballería ahí en el barrio en Bocallatria Asunción un revuelo enorme con los vecinos de esta división de la milicia ¿por qué? Porque ellos exigían que se retiren de lugar los buses con amenazas de apedrear a estos vehículos obviamente ya en horas de la madrugada se desinfectaron tanto los vehículos como los choferes y los guardas que fueron asignados a esta tarea de traslado de estos pasajeros Claro, porque no había colectivos desde la capital de Alto Paraná que los traiga Exactamente No había colectivos no había choferes nadie se quería ofrecer para hacer este servicio que finalmente sacudió al ejército pero viste cómo está la gente hiper recontra sensible ante esta situación de emergencia hay en cierta manera una preocupación también en el manejo de este tipo de pacientes y a veces bueno hasta quieren recurrir a este tipo de acciones violentas por una cuestión que bueno ya ellos dijeron que se encargaron de desinfectar los buses pero para que te dé cuenta nada más que la gente está así muy a flor de piel Exactamente Carlos y no es que me ponga al lado de las fuerzas armadas pero también es impensable que se deje ahí un vehículo sin tomar las medidas necesarias de higiene No, pero supongo que habrán tomado hay videos que circulan del momento de desinfección de estos buses y también de los choferes pero igualmente amaneces te despertás encontrás un bus en tu casa es que donde lleves nomás la gente va a reaccionar Juan Exactamente Si ellos cumplieron con el sistema sanitario de desinfección de chequeo todo bueno tratar de darle un poco de tranquilidad pero este donde se vaya nomás se va a un barrio lleva a Maricati igual la gente ahí va a reaccionar ante el temor yo creo que acá lo que más nos preocupa a los paraguayos es el tema de la incertidumbre de qué va a pasar no sabemos qué va a pasar e insistimos son las medidas de cuarentena de aislamiento de contención que es lo único que podemos hacer ahora después el resto de qué va a venir incertidumbre no sabemos Escuchemos lo que decían los vecinos más temprano Gente de la prensa nos desayunamos con esto que usted está mirando que están todos bien ustedes y quiero que la ciudadanía vea la irresponsabilidad de la fuerza armada y la irresponsabilidad del estado no puede venir a dejar dos colectivos acá siendo que le habrían transportado a gente es cierto con ciudadanos nuestros a dejar acá sus colectivos que sabemos si ese colectivo está desinfectado o no dicen que sí pero nosotros no sabemos estos buses tienen que estar en un lugar aislado bajo un galpón esto tiene que estar lejos el barrio está tranquilo estamos cuidándonos y que venga y no enzoquete esto aquí es mucho por favor es una falta de respeto es cierto o no es cierto vecino es cierto o no es cierto es cierto o no es cierto nos faltan al respeto el barrio se está cuidando por favor están cumpliendo con el tema de la cuarentena nosotros estamos cumpliendo con la caja y nos tiran esto aquí no le damos una hora que esto desaparezca o si no a piedra vamos a romper todo esto ya intentaron comunicarse con alguien señor para que puedan responder supuestamente dice que los choferes se están higienizando adentro y nosotros que orepio se desinfectó les cuento yo me levanté abrí mi alcoba me paré mi cafecito cuando vi tomé esa y le dije a los vecinos le tiré a los vecinos los mensajes miren lo que está pasando acá no es justo no puede ser no están pasando en qué horario vinieron a dejar los buses acá no puedo decir exactamente según dicen las dos de la mañana cuando estaba durmiendo sí en cita si fue como un regalo de reyes que no vinieron a traer acá por supuesto que sí es cierto o no es cierto vecino estamos sobre que se desaparezca estos dos buses acá le damos una hora que desaparezca en este momento una hora yo también quiero estoy reclamando como dicen acá los militares que se están higienizando los choferes de los buses pero ya vinieron de la comisaría 10 911 y no le permitieron ver a los choferes y que somos nosotros quiere que nos contagiemos acá con esta enfermedad y también porque son responsables así la fuerza armada si ellos dijeron que iba a ayudar al pueblo ahora no está desechando a estos colectivos y a la gente que vinieron anoche hoy yo cuando salí a trotar uno se fue se escapó no sé eso ya no no puedo yo decir si es cierto o no es cierto de hecho hay un protocolo que vamos a seguir que es la de estos ómnibus que ya están totalmente desinfectados que fueron realizados en el transcurso de esta madrugada cuando llegaron van a ahora a procederse a ingresar al patio del comando del ejército en un lugar aislado de hecho que ya no cuenta con ningún peligro porque la dirección del servicio de medio ambiente del comando de las fuerzas militares junto con su personal y equipos han desinfectado totalmente lo que es el vehículo tanto interior como exterior entendemos perfectamente solamente que hay unos protocolos que tenemos que seguir verá y como usted sabe estos colectivos fueron este traídos hasta acá conducidos por personal militar verá esto no se pudo haber metido en horas de la madrugada ya dentro del predio no en horas de la madrugada no porque así como tiene un proceso la desinfección del vehículo tiene un proceso la desinfección no expone a los vecinos no expone a los vecinos en absoluto no expone a los vecinos por eso en este lugar nosotros hemos tomado la decisión de desinfectar verá y eso tiene su proceso sus horas también y estos vehículos llegaron en el transcurso de la madrugada y quisimos darle también un un tiempo prudencial hasta esta hora verá que los choferes están también aislados descansando dentro del cuartel general del ejército y ahora en estos momentos ellos están preparándose para venir a meter el vehículo al patio del ejército así como les manifesté los choferes no están entonces sometidos al régimen de cuarentena si están están van a salir a retirar si van a salir a retirar van a hacer una pausa de su descanso van a venir van a arrancar el vehículo van a llevar hasta el lugar donde corresponde y vuelven a su cuarentena y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Finalmente. ¿Quién va a tomar la determinación presidente sobre esta situación que está ahí en el medio en el limbo ante la decisión del ejecutivo ante este pedido de repatriados ante los compatriotas justamente? estamos en una situación bastante complicada porque acá también la gente ya lamentablemente ve con malos ojos esto pero yo decía al arranque es la obligación del estado repatriado a nuestros compatriotas y también la obligación sólo pública y otras fuerzas de controlar que esa cuarentena se cumpla bajo un estricto control y no dejarlos al libre alberrío. Justamente esa es la gran disyuntiva y el motivo del debate que yo mismo instalé el día de hoy refiriendo eso de que la sociedad haga un análisis no superficial sino que profundo sobre la cuestión que sea sensata y se dé cuenta de que incluso esta decisión raya la inconstitucionalidad puesto que la constitución es clara en su artículo 41, 4 y 68 en lo que se refiere a la circulación con nacionales y a la posibilidad de venir cuando sea necesaria su poder y cuando quiera y bueno, eso hoy colisiona probablemente con las disposiciones sanitarias y también con el clamor popular, por qué no decirlo ayer hubo una reacción muy fuerte de la gente, de la ciudadanía, de las redes sociales pero espero que la gente reflexione y que no solamente satanice a la gente que viene de afuera y que realmente cumpla con el rigor sanitario y se quede en sus casas y cumpla esta suerte de aislamiento y sobre todo aquellos que están sometidos a la cuarentena que la cumplan efectivamente. Yo sé que no está en tus manos esta decisión muy importante, la de este vuelo finalmente, ¿quién va a ser el responsable de decir sí o no? Bueno, no sé cómo ustedes consideran la información pero yo recibí una llamada hace contados minutos que refería sobre la posibilidad y bueno, eso está en el marco del ministerio que tiene esta responsabilidad que es el ministerio de repateados que necesita una autorización del presidente de la república acá el único que puede decir sí o no al presidente porque fue su decisión cerrar todos los aeropuertos y no permitir el ingreso de nadie Bueno, bueno, fue una decisión asumida por el gobierno vamos a decir en debate dentro de los estamentos con poder de decisión pero eventualmente es el ministro hoy de repatriados el que tiene que asumir su posición y defender eventualmente lo que le corresponde dentro de su cartera Bueno, nosotros incluso, preguntaste cómo sabíamos esto porque estamos en contacto con compatriotas que están ahí justamente en el aeropuerto de San Pablo aguardando alguna determinación desde acá A ver, lo tenemos, si me permitís, presidente si por ahí te quedas un ratito ahí lo tenemos a Alejandro que es el que está justamente desde San Pablo con otros compatriotas allí aguardando ¿Qué pasa? porque la incertidumbre es la que hoy les invade a ellos ¿Me escuchás, Alejandro? y está también el presidente de la Dignaga en línea de comunicación ¿Me escuchás? Te escucho Sí Alejandro, vos sos paraguayo estás en el aeropuerto de San Pablo Estoy en el aeropuerto de San Pablo ¿Cuántos compatriotas están ahí ustedes varados? 35 y 30 la verdad se me escapa ahora el número exacto ¿Vos estás haciendo escala en San Pablo o vivís en Brasil? ¿Estás haciendo escala en San Pablo? Sí, esa pregunta fue dirigida a mi capucheta A ver, ¿vos vivís en San Pablo o estás haciendo escala en Brasil? No, 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 estoy haciendo escala ¿Qué te dice la gente de Latam sobre un probable vuelo a Paraguay? ¿Qué dicen ellos? Mira, el tema el problema no es con Latam nosotros nuestro vuelo con Latam está listo está como para que hagamos check-in y nos vayamos el problema es el comunicado que Dignac quitó ayer a medianoche diciendo que todos los vuelos entrantes a Paraguay se cancelaban solamente dependemos nosotros de la admisión de nuestro propio gobierno para poder entrar a nuestro país con ese avión Latam está totalmente a disposición de este vuelo Me decías entre... Inclusive hablamos para poder inclusive hablamos para poder ir por Foz de Iguazú y entrar por tierra que tampoco están permitiendo eso O sea, el problema no es la aerolínea ni el medio de transporte el problema es la disposición del gobierno de no dejarnos entrar al país Me decían más de una veintena de paraguayos ahí en el aeropuerto de San Pablo Así mismo ¿De distintos países haciendo ahí tránsito o algunos que viven en Brasil? Sí Hay solamente uno que vive en Brasil según me parece el resto estamos todos en tránsito ¿De dónde provienen? ¿Puiste la oportunidad de charlar con los compatriotas? Sí Tenemos gente que está viniendo de Suiza tenemos yo estoy viniendo de Estados Unidos otra persona de Alemania y si me permitís decirte cuando la gente escucha en esta situación Estados Unidos o Alemania obviamente lo primero que te viene a la mente es decir esta gente va a estar toda infectada ¿Cómo le vas a dejar entrar al país? Eso es algo que todos nosotros entendemos el problema no es con nosotros que no queramos hacer la cuarentena el problema es que queremos estar haciendo la cuarentena en el país porque la solución que hasta ahora nos propone el consulado es que nos quedemos en un hotel acá por un tiempo realmente indefinido y nos dicen que ellos van a averiguar recién si pueden pagar nuestro hotel el hotel está a 40 dólares a la noche yo necesito comer yo necesito asearme y necesito pagar mi hotel mira si en este centro de infección mundial que es San Pablo nosotros nos venimos a enfermar de eso acá porque el Estado dice que nosotros no podemos entrar a nuestro país quien nos paga la medicina el Estado no va a hacer entonces la solución que nos dan es inexistente realmente ¿Cuáles son las medidas sanitarias que se ha impuesto por las autoridades del vecino país con relación a ustedes que están ahí en un espacio pequeño? ¿Cuántos paraguayos son en este momento? Te digo somos alrededor de 25 y en este estamos nosotros para el último vuelo saliendo a Paraguay que de cualquier lado este es el último vuelo a Paraguay de manera indefinida o sea si no nos vamos con este vuelo no nos vamos con otro vuelo ¿Y qué van a hacer? ¿Vos estás en condiciones económicas de quedarte ahí en el caso de que no se les permita entrar? No, 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 no no estoy en condiciones económicas encima hay familias grandes con nenes pequeños no, yo estoy estaba en Estados Unidos porque estoy estudiando allá con una beca yo tengo beca ¿sabes por qué? porque no puedo pagar la universidad entonces no puedo pagar mi universidad allá tengo plata como para venir a San Pablo a quedarme en un hotel de 40 dólares la noche a comer acá en Reales que el ratio de cambio con el Guaraní es súper alto para insisto mira si me enfermo acá mira si después el país dice no, vamos a tener la ambiencia aquí hasta julio ¿qué hago yo? me tengo que quedar acapando 40 dólares toda la vida Alejandro aguardanos en línea por favor le pedimos también justamente al presidente de la DINAC que está en comunicación con nosotros que compartara y que escuche esta entrevista esta preocupación de con nacionales presidente ¿escuchaste? Sí, escuché bueno primero decirle a Alejandro que esta es una medida asumida no solamente por Paraguay sino por todos los países de la región a excepción de Brasil y de Chile que están permitiendo algunos tránsitos entonces no es una medida aislada de Paraguay segundo de que bueno lastimosamente sabiendo de la situación y de toda la crisis mundial bueno pues muchos lo que dilataron para volver lo que no significa que bueno tengamos que nosotros como como Estado y como gobierno evaluar la posibilidad de que ellos efectivamente puedan volver pero esa es una decisión que hoy está en contra de la de la disposición asumida el día de ayer y que eventualmente tendría que volver a entrar al debate claro y me alegro de que de que hoy a través de este medio y de todos los medios porque realmente desde las 4 de la mañana que estoy hablando sobre el mismo tema se instale el debate en la sociedad ayer nuestra sociedad lo que pretendía y sobre todo a través de las de las redes sociales era que se cabe una fosa común y que se le entierre a todos en el aeropuerto a todos los pasajeros hoy no sé ya que estamos reflexionando y estamos evaluando de que verdaderamente hay una necesidad de que nuestros con nacionales entren a nuestro país como bien también lo dispone la constitución bueno espero de que este debate se eleve o baje a la discusión social y sean ustedes también los canalizadores de la opinión pública quienes opinen sobre objetivamente sobre esta decisión no totalmente de acuerdo y ojalá en el hipotético caso que se teme una determinación de bueno cumplir con esta medida que también haya un auxilio no le digo financiero pero de alguna manera que también a otras autoridades consulares en el brasil puedan extender esa mano solidaria ya que esta determinación se va a continuar pendiente reiteramos se instala este debate a partir de ahora de que se va a hacer con estos con nacionales más de una veintena varados ahí en san pablo si se los va a permitir ingresar por última vez y si no que medidas también de contención pretende el estado a través de sus representantes de cancillería allá de que manera se les puede ayudar tampoco se les puede dejar ahí varados presidente sin por lo menos extenderle esta mano solidaria es el momento de la solidaridad Carlos lastimosamente a veces los análisis del de la generalidad es muy superficial entonces es importante que ustedes reiteren instalen el debate yo creo que el estado paraguayo y el gobierno se va a solidarizar de alguna u otra manera con con estas personas que están en san pablo y con las demás personas que vayan a tener el mismo problema así que seguramente portando contigo esta comunicación y le digo a Alejandro que vamos a comenzar a hablar con el ministerio repatriado o el ministerio de relaciones exteriores que a través de sus órganos consulares y sus embajadas van a comenzar a asistirlos no van a quedar solos desamparados eso les aseguro de alguna manera vamos a tratar de darle una solución y la menos traumática posible presidente un abrazo vamos a molestarte más tarde para tener la determinación final muchas gracias por tu tiempo un simple abrazo para usted hasta luego gracias muy amable fraterno abrazo para el presidente bueno Alejandro ¿me escuchas? si te escucho bueno aquí las autoridades de la DINAC ya están en conversación con la gente de repatriados y otras autoridades para ver finalmente qué determinación se toma pero también se comprometió en el caso de que se cumpla con esta decisión de también ver a través de nuestras autoridades consulares qué hacer con la veintena compatriota que están ahí varados en el aeropuerto pendientes a lo que finalmente se decida en el caso no sé si el presidente de la DINAC está todavía en línea pero lo que me gustaría decir por lo menos a modo general con la esperanza que esta comunicación llegue a él en algún momento es que nosotros lo que tenemos por ejemplo como una posibilidad es que nos vayamos todos juntos en este aeropuerto en este avión y nos quedemos a hacer centena todos juntos en un lugar pero en nuestro país en nuestro país porque esto es algo ya de carácter humanitario es algo que todos los países en Latinoamérica están haciendo repatriar a sus ciudadanos vamos a quedarnos en la cuarentena yo lo último que quiero es hacerle mal a mis compatriotas vamos a quedarnos en una escuela en un cuartel militar en cualquier lugar nos quedamos todos juntos dos semanas como tiene que ser pero en nuestro país si llegó llegó esa comunicación y esa sugerencia al presidente de la DINAC y bueno a partir de esta comunicación que tenemos contigo se inicia el debate la charla y evaluar qué decisión es la más saludable en estos casos vamos a estar igual en comunicación contigo más tarde Alejandro para saber finalmente qué les dice la gente del aeropuerto de San Pablo un abrazo fuerza fuerza y saludos para todos los compatriotas nomás a tener en cuenta que el consulado recomienda que tomemos este avión así que solamente queda dejo nuestra vida en las manos del presidente de la DINAC gracias Alejandro por esta comunicación un abrazo fuerza gracias bueno Alejandro nuestro compatriotas que está varado en el aeropuerto necesitamos un corte brevísimo por favor el corte porque hay demasiados temas que voy a compartir con ustedes y pendientes finalmente reitero a la decisión que tome hoy el ejecutivo con relación a esta situación por la que están pasando nuestros compatriotas allá varados en el aeropuerto de San Pablo gracias al presidente de la DINAC gracias también Alejandro por esta comunicación desde el vecino país ya volvemos ya son las 14.38 de esta siesta de martes hay mucha información para compartir con ustedes y seguimos contándoles acerca de las restricciones que se aplican a esta semana santa bueno Tañarandil queda suspendido este evento tan tradicional de cada año tras conocerse la posición del gobierno de implementar medidas urgentes para contener la difusión del COVID-19 dentro del territorio nacional el artista plástico Coqui Ruiz se puso en sintonía con la posición y confirmó que este año también suspenderán las actividades clásicas de Tañarandil debido a esta pandemia ha quedado suspendida la actividad de semana santa después de 28 años realmente y este año bueno debido a la pandemia que queremos la salud es muy importante cuidarla y esto siempre esta semana santa de Tañarandil trae siempre una aglomeración de gente y eso es lo que queremos evitar no podemos hacer nada más que suspenderlo ¿se llegaron a realizar algunos trabajos como para ese día Coqui? estábamos previstos estábamos trabajando preparando queríamos hacer alguna representación dedicada a las residentas por ser un año de los 150 años de esta epopeya nacional entonces con los distintos actores de teatro quienes todos los años vienen de todo el país queríamos hacer también además de la procesión una ser una muy linda procesión que ya estábamos planteando de la dolorosa más este una obra dedicada a las residentas al término de la procesión y bueno todo eso quedó digamos esperando al próximo año ya para reiniciar otra vez nuestra semana santa vamos a estar Fernando de la Mora para contarles lo que ocurría esta mañana con un menor de edad que finalmente fue detenido por agentes policiales y esto por no haber respetado la restricción dispuesta por el gobierno ya que se encontraron en la vía pública junto con otros jóvenes y no supo justificar el motivo el mismo cuenta con orden de prisión domiciliaria debido a que es investigado por una presunta implicancia en el homicidio del agente de la Senat Pablo Dávalos luego de pasar unas horas en la comisaría segunda fue enviado a su casa en una plaza ubicada en zona azul de Fernando de la Mora se prosiguió la identificación de varias personas dentro de los cuales se encontraba una persona menor de edad 17 años género masculino que tenía restricción horaria entonces ya estaba violando las medidas judiciales el mismo está investigado por el caso de un supuesto hecho de homicidio doloso ocurrido en fecha 7 de octubre de 2019 en la zona norte de la ciudad de Fernando de la Mora en perjuicio del oficial primero Pablo Ramón Dávalos personal policial que fue muerto en ese lugar en esta fecha hablando ya entonces oficial de este procedimiento rutinario que estaban realizando el joven presentó alguna resistencia justificó el por qué estaba fuera de su casa en ese momento no no justificó entonces no tenía documentos se verificó y se constató que efectivamente tenía medidas restrictivas de prohibición de salir de su casa prisión domiciliaria entonces jefe prisión domiciliaria por lo que de inmediato ya se realizó el procedimiento de rigor trasladando a la persona hasta la comisaría se comunicó al juzgado de la causa y se hizo el procedimiento de rigor a esta hora el menor nuevamente fue ya llevado nuevamente a su casa domicilio labrando un acta de procedimiento ya con la anuncia del juzgado pertinente y los antecedentes se le harán por el conducto correspondiente ¡Mucho país! Tuvimos especial atención al personal de Blanco. Están hablando sobre la construcción de dos hospitales de contingencia. A ver, tomamos la señal. Son módulos de 32 camas aproximadamente y llegamos a unas 100 camas y 36 camas para el personal de Blanco, que son en realidad, hoy son nuestros héroes, ¿verdad? Entonces, una atención especial para esta gente. Eso fue pedido del Ministro de Obras Públicas y en coordinación también con el Ministro de Salud. Y por Capaco cerramos esto y mano a la obra. Hoy el Ministro nos pidió, no demoremos, metamos máquinas. Hoy estamos con máquinas aquí en el INERAM. Probablemente mañana o pasado mañana las máquinas estén en la zona del hospital de Itagua. Agradecer la oportunidad realmente de que ingenieros puedan ayudar. No hay otra intención nuestra que podamos pasar entre todos esta epidemia y prepararnos. Si viene, estamos preparados. Y si no viene, me estaba contando el director de la INERAM que... INERAM. Yo creo que además de esta epidemia, el coronavirus, yo creo que va a ser muy bueno para este lugar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay consultas. Escuchamos si hay alguna consulta. Si no, vamos a ir al lugar donde vamos a estar trabajando ya en territorio. ¿Puede detallar un poco qué materiales usan para...? Los técnicos, por favor. Mientras, les pido permiso para que firmemos nuestro acuerdo entre ambos ministros sobre el proyecto en sí. Bueno, la tecnología constructiva es bastante sencilla. Se hace una platea de hormigón que se hace muy rápido, en pocos días. Y sobre esto se construye con unos termopaneles, que son los mismos paneles del... Ay, ¿cómo me lo hacemos? Perdón. Sobre el piso de hormigón se hace la estructura con unos termopaneles, que son los famosos paneles sandwich, que son de 7 centímetros y medio de espesor de poliespireno, y que tiene el panel pared, que es liso, liso, y el panel pecho, que tiene la chapa de trapezoidal arriba. Entonces, con esto, mediante una pequeña estructura metálica que da algunos refuerzos a los pabellones, se puede montar toda la estructura realmente en tiempo récord. Y lo principal es que el análisis, ¿verdad?, que hicimos a poco el niño Diego, es que el 100% de los materiales son materiales que ya tenemos en Paraguay, porque hoy la limitante grave son las importaciones. Entonces, con esto, nosotros podemos estar seguros de que se pueden hacer estas construcciones y algunos otros lugares más con materiales que tenemos, y de manera rápida y buena, ¿verdad? ¿Qué costo tiene? ¿Qué inversiones? ¿Cuál es el monto total de inversión? El monto total de inversión de cada uno de estos, este de acá, INERAM, como el del Hospital Nacional de Hidogás, son 800 mil dólares cada uno, en total. El hospital incluye ya las camas y el equipamiento de gases y todo lo demás. ¿Ya de mano? Ya de mano, entregado, en un mes. El hospital está entregado con, realmente son 136 camas, 100 para los pacientes y 36 para los médicos con sus baños correspondientes. ¿Esto es 101 mil para cada uno? Para cada uno. ¿Y los recursos de dónde salen? Eso estamos trabajando con el presidente y con el ministro de Hacienda. En este momento vamos a empezar la obra porque no tenemos tiempo para eso, pero tenemos de los bonos, es una posibilidad, otra posibilidad de otros excedentes, otros proyectos que podemos estirar para esta emergencia. ¿Ya de mano qué implica, director? ¿Cómo puedes explicar? Ya de mano implica que todo lo que va a estar puesto una vez que entreguen la obra tal cual terminada es absolutamente con todas las características de bioseguridad que necesitamos. Incluso con un sistema de replicación con cintro-hepa, tenemos sistemas de aspiración interna como para proteger al personal. Ya de mano nosotros ya... ¿Uno queda para ti? ¿Cómo queda para ti? Necesitamos internamente para manejar pacientes de mediana y baja complejidad. Acordémonos que probablemente en algún momento si esto progresa y llega al nivel, al estato más bajo, que se encuentran en situación mucho más vulnerable, ellos no van a poder tener un reposo domiciliario por las condiciones mismas en las que se encuentran. Entonces estos hospitales se están acondicionando como para que podamos tener la capacidad de poder absorber a esas personas que se encuentran en una situación mucho más carenciada. Le invitamos a la foto en la zona de obras. Esto lo necesito después para... Bueno, imágenes en vivo y en directo. Último momento, esto tiene que ver con la conferencia de prensa conjunta entre el ministro de Salud y Obras Públicas sobre este convenio de construcción que lo anunciaba ya el Presidente de la República de dos hospitales de contingencia, exclusivamente hospitales que van a recibir pacientes con COVID-19. Ya rápidamente, esto ni bien se firme, ya están los operarios para comenzar la tarea. Y se estima no más de un año. Exactamente, se ve la parada inicial que van a hacer los ministros de Salud y de Obras Públicas. Un mes, 30 días. Estamos hablando del tiempo en que en principio se utilizaría para la construcción de estos dos hospitales. Uno, Asunción. Dos, la ciudad de Itagua, muy cerca del Hospital Nacional. Y en el caso de Asunción, en el predio de Ineram. Ahí se va a la avenida Venezuela. Esto coincidentemente con la etapa de... A ver, de la mayor cantidad de pacientes que se estima, según las estadísticas, podría llegar en Paraguay. Estamos hablando de, por lo menos, un poco después de mediados de abril. Exactamente. La segunda quincena. Vamos a preguntar seguramente más adelante al ministro con qué capacidad pretende contar estos hospitales. ¿Cuál es la capacidad que se prevé para dar respuesta? Ya están trabajando ahí los tractores en plenas obras. No hay tiempo que perder realmente. Breve pausa, ya regresamos. S. S. ¡Suscríbete al canal! Se va a construir uno de estos hospitales de contingencia. Está hablando el ministro Masoleni, está también el ministro Bins de Obras Públicas. Ya se firmó e inmediatamente las topadoras comienzan a trabajar, a hacer la excavación para la construcción. ¿La duración de esta obra en cuánto tiempo? En 30 días, Carlos. 100 camas cada hospital, 800 mil dólares costará cada uno de ellos. Las obras ya están en ejecución, los tractores ya están ahí trabajando. Va a ser un hospital de contingencia. Nos estamos preparando, señoras y señores, para el pico más alto del COVID-19 en nuestro país. Es momento de estar unidos, de hacer caso a la información oficial que salga del Ministerio de Salud, de no difundir noticias falsas y sobre todo de mantener la calma. Hablando de esto, también, Carlos, damos la última información que tiene que ver con el aeropuerto. Está cerrado, en este momento, el cerebro de petirosis para vuelos comerciales, solamente habilitado para cargas y ayuda humanitaria. Dentro de esta ayuda humanitaria, podríamos estar hablando de que podrían autorizarse estos vuelos de emergencia para atraer al último grupo de paraguayos que está en este momento varado en la zona de Perú y también en San Paulo. Bueno, vamos a ver qué toma finalmente, qué decisión toma el Ejecutivo al respecto. Está hablando justamente la gente de la Dignac con las otras autoridades pretendiendo, buscando la manera, si se logra no repatriar a nuestros compatriotas que están en San Pablo y en Perú. Y bueno, con la gente de San Pablo charlamos y están desesperados ellos. Bueno, más información, ya viene tarde de noticias, de nuestra parte, como siempre, agradeciendo su sintonía y su preferencia. Si Dios permite, regresamos mañana, Juan. Nos vemos esta noche en 24 horas. Y vamos con este video. Chau, chau. Chau, chau. Música 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 Música